En la voz extraordinaria, aquí está, Jaime Carmona, arrancamos ya, buenas tardes. La gente se le vuelve a, en el escenario, nosotros somos el martes, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños. Yo estoy pensando en ti, amor perdóname, desde el día en que peleamos tú y yo. Paso, la noche tomando, en la cerveza, que recorre mis venas, hasta llegar al corazón, regresa mi amor, que sin ti nada soy, regresa mi amor, esperando estoy. Regresa mi amor, que sin ti nada soy, regresa mi amor, esperando estoy, tu perdón. Regresa mi amor, que sin ti nada soy, regresa mi amor, esperando estoy, regresa mi amor, que sin ti nada soy, regresa mi amor, esperando estoy, tu perdón. Regresa mi amor, que sin ti nada soy, 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 ¿Dónde está la manchita de esta guerra? La gente no se ha vuelto Vamos a compartir Vamos a disfrutar Salud, salud Transantiago, saludos a la tierra Con cariño Vamos a pegarnos un poquito de sedaya, señores Y vamos a compartir Con el cumpleaño, caray Yo no sé qué ha pasado contigo Hace más de una semana ¿Qué te has ido? Me contaron que no volverás He buscado refugio en tu mar Estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Para mi manera de vivir en tu nombre ¡Feliz cumpleaños! ¡Más! 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 Y saludo de todos los 15 corazones Y se los recuerdo las Complacené con tus besos Y quédate conmigo amor Y no te vayas, te lo ruego Dame tu amor hasta la madrugada Dame tu amor hasta la madrugada En llanero solitario Cuando la noche comienza a salir Yo sé que tú me dejarás Pero tú mi amor consuélame Empliágame con tus besos Tú me prives de tu cariño No quiero morir de frío Pero tú mi amor consuélame Empliágame con tus besos No me prives de tu cariño No quiero morir de frío Como la sierra Charon la sierra La gente le encanta la sierra La gente le encanta la sierra Charon, Charon, Charon Ven pa' acá Charon Feliz cumpleaños de Madrid de Igaray Hoy en tus dulces 18 Para ti con cariño A 15 No lo vuelvo a hacer Mi amigo Juancho Salvatierra Que de lo sanitario Y para Santiago Salvatierra Mi familia Salvatierra Con mucho cariño Salud Salud